Convertir las ciudades en auténticas esponjas que permitan almacenar para después poder aprovechar y darle otros usos a esa agua de lluvia es lo que pretenden esos sistemas urbanos de drenaje sostenible. Queremos conocer mejor su funcionamiento y cuáles pueden ser sus aplicaciones. Para ello nos atiende hoy Marc Teisidó, investigador del Instituto de Gnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Marc, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marc, ¿qué tendríamos que hacer en nuestras ciudades para poder aprovechar esa agua de lluvia? Bueno, básicamente se ha explicado muy bien anteriormente. Es el primer problema que tenemos en las ciudades que son muy impermeables y que la instalación de estos sistemas de drenaje sostenible lo que permitirían es que fueran permeables. Entonces, cada vez que llueve, en lugar de esa agua ir a nuestro alcantarillado y ser vertido en el mar o en el río, por ejemplo, en las ciudades de interior, iría al acuífero. Es decir, podríamos almacenar esta agua para utilizarla luego para otras aplicaciones. Por ejemplo, lo primero que se nos viene a la cabeza serían no potables, por ejemplo, regar o limpiar las calles. Y existen ya proyectos, sobre todo en lugares donde esta escasez hídrica es muy importante, donde se está empezando a estudiar, si se podrían utilizar en un futuro para hasta potabilizarla y utilizarla para beber desde el acuífero. Pero lo cierto, Marc, es que a día de hoy no es una realidad demasiado cercana, ¿no? Que sí que se está empezando a trabajar en ello, en las ciudades. Sí, o sea, a nosotros aquí no nos es muy cercano, pero sabemos que hay otros lugares en el mundo donde sí se hace esto y mucho. Yo, por ejemplo, en proyectos anteriores que tenía, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, en California, y luego, por ejemplo, en Australia, en Melbourne, que son ciudades que comparten este clima que tenemos nosotros aquí mediterráneo, que comparten los problemas que tenemos, lo están utilizando, están utilizando estos sistemas desde hace muchos años. España empezó en los 90 y hay algunos casos, por ejemplo, en Barcelona, en Valencia, en Santander, en Oviedo, en Madrid, donde se están empezando a implementar, pero aún creemos que falta muchísimo recorrido, que aún estamos en el principio. ¿Qué hacemos sin esa superficie? Porque, claro, evidentemente, asfalto no hay que tener. ¿Qué es lo necesario y qué tipo de vegetación o de plantas son las necesarias también para que se produzca una cierta depuración, que tienen que tener las aguas para volver a los acuíferos? Cierto, o sea, la primera ventaja que tienen los sistemas urbanos de energía sostenible es que permiten una purificación del agua. Entonces, mediante vegetación, cuando estamos poniendo nuestras ciudades más verde, uno de los ventajas que tendremos es que esta agua, cuando es capturada y pasa a través de estos sistemas, las raíces, sobre todo el sistema de raíces, está purificándola. Y sabemos que hay muchísimos contaminantes urbanos, es decir, desde los que existen, que están relacionados con las ciudades, hay infinitos. Es desde la construcción en sí mismo, sobre todo los automóviles, por ejemplo, en las zonas verdes tenemos herbicidas y pesticidas, porque eso es otra idea que mucha gente no contempla muchas veces, pero no existen. Es decir, son una oportunidad muy buena para capturar esta contaminación que emanan nuestras ciudades, purificar y recargarla, y dejar ahí el agua más limpia y más lista para ser utilizada después, de manera natural, porque estamos hablando de sistemas verdes. Es decir, que aunque tengan un mantenimiento de agua, como han explicado anteriormente, nos ofrecen una variedad de soluciones, yo creo, muy positivas para una ciudad, ya os digo, por ejemplo, espacios de recreo, mitigación y adaptación a cambio climático, regulación de temperatura, etc. O sea, vemos que son las soluciones que nuestras ciudades, más con las proyecciones que tenemos en la zona mediterránea, muy necesarias. Bueno, pues esperemos, ¿no?, que esas estrategias se sigan también implementando y que cada vez sean más fáciles de ver en nuestras ciudades. Marta Isidro, muchísimas gracias por atendernos. Vale, gracias, adiós.